Bloques dinámicos para planos de instalaciones eléctricas A continuación te compartimos en este video Hola que tal, como están? Bienvenidos en esta oportunidad Se les está compartiendo el archivo de los bloques dinámicos para planos de instalaciones eléctricas Recordar que estos bloques traen parámetros y acciones que nos permiten acelerar nuestro trabajo mucho más en el AutoCAD Además de ello traen listas desplegables que nos van a permitir seleccionar el tipo de bloque O el tipo de accesorio que nosotros deseamos utilizar en el momento del dibujo de nuestro trabajo También mencionar que estos bloques son editables Entonces de acuerdo, tu puedes editarlo de acuerdo a la norma de tu país Y de acuerdo también a la actualización de la norma Ustedes saben que las normas se van actualizando Entonces nosotros podemos editarlo estos bloques para poder así trabajar Esto, aquí te vamos a explicar paso a paso lo que contiene este paquete de bloques dinámicos para instalaciones eléctricas Sin antes mencionarte que hace poco subí los bloques dinámicos para instalaciones sanitarias De lo cual varios de nuestros seguidores ya lo están sacando provecho Aquí está en la descripción del video, está el link para que tú puedas obtenerlo Esto está compartido por Drive Como tú ves, sin anuncio nada Entonces, de igual forma estos archivos de aquí De los bloques dinámicos para instalaciones eléctricas Lo vamos a estar dejando también el link en la descripción del video Para que tú puedas obtenerlo y disfrutar de ello Bien, a continuación aquí vamos a ver Instalaciones eléctricas Acá vamos a ver por ejemplo boca en la losa Acá por ejemplo nosotros seleccionamos esta lista desplegable Boca en cielo raso Aplique de pared Mira como va cambiando, ok Como ves la lista es desplegable Trae varias opciones Boca en cielo raso Acá también podemos abrirlo Listo, así Esto por ejemplo boca para extractor Seleccionamos aquí Y tenemos una lista desplegable Sin luz o con luz Ok, mira a ver Luego tenemos acá luz de emergencia Y tenemos acá también Luego tenemos acá los Por ejemplo toma simple, toma doble Toma de uso especial Ahora es muy importante que acá por ejemplo En este caso con la norma peruana Dice que es a 0.40 De altura Del nivel del piso terminado Es el toma simple Todos los otros tomas también Pero en tu país puede variar La norma Y lo más importante es que tú puedes editarlo Esto de acá Por ejemplo entras aquí Te vas aquí Y te dice que es esto Esto por ejemplo Esto De repente Puede variar Entonces tú puedes aquí cambiar Y simplemente Va a variar de acuerdo a la norma Ya que esto está hecho a través de Son bloques dinámicos Están hechos a través de De atributos Entonces se puede cambiar Acá por ejemplo En toma simple Nosotros damos aquí Y acá seleccionamos Doble Cambiar a todo A toma doble ¿No? Vamos a cambiar Ok Listo Toma doble Acá tenemos toma doble Acá también tenemos una lista desplegable Listo Acá Por ejemplo Nosotros encontramos Toma de uso personal Y acá encontramos Toma trifásica ¿No? Seleccionamos aquí Simple Y así esto Nosotros podemos ir seleccionando Ok Trifásica Interruptor Aquí tenemos El interruptor Aquí desplegamos Va a ser de una entrada De dos entradas Combinada Combinada Pulsador Sensor de movimiento Timbre ¿No? Ok Entonces acá por ejemplo Ponemos tres entradas Tres golpes Entonces ahí está El portero eléctrico Que la altura es de 1.40 O en todo caso Por ejemplo aquí en Perú Lo llamamos esto Intercomunicador La altura es de 1.40 Sobre el piso terminado Para lo que es TV De 0.40 Lo que es telefonía ¿No? Entonces aquí estamos viendo esto El portero eléctrico Los tomas en vista ¿No? Acá tenemos Simple y doble Y así sucesivamente Tenemos el tablero De sección Nosotros aquí podemos seleccionar O extruirlo de acuerdo Al tamaño que nosotros deseemos Caja de pase Caja de medidor Montantes Esto es muy importante Que me agradan Montantes Porque aquí por ejemplo Tu seleccionas Acá Tienes esta Esta montante Que es Eh Salida hacia arriba ¿No? Entonces aquí Tu puedes Esto Acá nos menciona Por ejemplo en la descripción Que son Dos tuberías De media Pulgada ¿Ok? Perdón Perdón chicos Acá nos menciona Que es Esto Tubería De dos pulgadas Y media ¿Ok? Disculpadles chicos Acá podemos cambiarlo Si es solamente Llegada Llega de abajo Arranquese abajo Nosotros podemos Darle el sentido Que nosotros deseemos Que está configurado aquí A nuestra salida O llegar De tubería ¿No? Aquí tenemos también Así mira Muy importante Llega de arriba Entonces Igualmente aquí Con estos otros Arranque hacia abajo Pasante hacia abajo Entonces cuenta Que trae Configurado Todo esto ¿No? Además trae aquí Lo que es El circuito Al tablero La bandeja ¿No? Trae aquí también Las líneas Mira Acá trae Bueno Este es Las montantes Acá trae también La lista de las líneas ¿No? Entonces esto Está muy interesante Acá tenemos Lo que es medidores La vista De lo que es medidores Acá tenemos Lo que es aire acondicionado Nosotros podemos seleccionar Esto solo O podemos seleccionarlo aquí Esto con Área de influencia O proyección ¿No? Entonces esto Nosotros podemos seleccionar Ahí Listo Acá también tenemos Por ejemplo Esto de aquí Sol ¿No? O un área De influencia Igualmente esto de acá Listo Además de ello Acá tenemos El detalle De salidas ¿No? Acá el detalle De salidas En vista Nosotros tenemos Aquí el interruptor Lo que es el equipo De alumbrado De emergencia La altura 2.20 Acá el interruptor Está a 1.40 El toma corriente Está a 0.40 El interruptor En este caso Brindado 1.40 Tomo corrientes Cocina Tomo corriente En cocina 1.20 También Esto es toma corriente Y tablero general Es a 1.80 Ok Listo Bien De esa manera Pues Se ha compartido Otro bloques Esperamos que te puedan servir Y si tienes dudas Sobre cualquier De estos bloques Déjanos en los comentarios Y dale like Al video No olvides de suscribirte Al canal Ya que estamos subiendo Información Continuamente Entonces De esa manera Finalizamos Nos vemos En un próximo video Bendiciones